Buenas tardes, así es. La muerte violenta de mujeres es un tema que conmueve y preocupa a la sociedad dominicana. Vivir sin violencia es posible, es absolutamente necesario. En ese sentido, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, reveló que 53 feminicidios han ocurrido este año y 118 muertes violentas, ambas con reducciones importantes con relación al pasado año. Con relación al año pasado, hay un importante 17% de disminución. Para la misma fecha, en el 2022, 135 mujeres habían perdido la vida en la República Dominicana. Para esta misma fecha, han ocurrido 118 casos, casos lamentables también. Jiménez aseguró que las muertes por feminicidio presentan una disminución de 7% respecto al 2022. Hay una disminución de un 13%. Esta disminución se produce en un 7% en lo que tiene que ver con los feminicidios hasta la fecha. Las muertes también por conflicto social de las mujeres que han disminuido un 31% y por motivos desconocidos han disminuido un 7%. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, la ministra lanzó la jornada Vivir sin Violencia es Posible, con la que busca impactar más de 860 mil personas. La campaña cuenta con una meta ambiciosa, impactar a más de 800 mil personas y más de 100 mil viviendas. Esto significa llegar a más hogares, más comunidades y más corazones. Las autoridades mantienen activa la línea de emergencia asterisco 212 para atender los casos de violencia intrafamiliar. El Ministerio de la Mujer tiene una línea de asistencia en 30 provincias y 18 casas de acogidas para ofrecer asistencia a las féminas víctimas de violencia. Por un momento son las ideas que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.